1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8,adio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No morías estaba por medio interests all My character El amor, el amor, bandido que se lleva todo lo mejor A ver cantante pique en la piel, por una caja en cada noche El amor, el amor, payaso que se brinda sin dolor El amor, el amor, payaso que se brinda sin dolor La juventud se aleja sin volver a mirar las flores que se van pasando El amor, el amor, el amor, cantante de besos en amor El amor, el amor, bandido que se lleva todo lo mejor El amor, el amor, cantante de besos en la piel, por una caja en cada noche El amor, el amor, cantante de besos en la piel, por una caja en cada noche El amor, el amor, cantante de besos en la piel, por una caja en cada noche El amor, el amor, cantante de besos en la piel, por una caja en cada noche El amor, el amor, el amor, el amor, el brillante de besos, el amor, el amor.